Homenaje a Edith Piaf de Francis Pulak, un compositor clásico que escribía hermosas canciones en la vena popular. Voy a tratar de hablar pasito y en tono medio, porque yo no quisiera elogiarla, estando usted, pero muy pocas personas. Gloria Valencia, quien fue la maestra de todas ustedes en el manejo de la voz y en muchas cosas maneja el tono medio de la voz como usted. ¿Quién le enseñó a hablar en forma tan bella, tan apacible, tan discreta? Esa es una cualidad que viene con ustedes o con un no, si de acaso la tiene, desde niño, ¿no es cierto? Sí, yo creo que con casi todo se nace, pero Gloria no fue mi maestra. Gloria ha sido la número uno de la televisión, la voz más, la leyenda, número uno de la televisión, la gran pionera de las mujeres en la televisión. Mi maestro fue Paco Bujueta, quien me dio muchas clases de locución cuando yo no pensaba que trabajar en los medios de comunicación fuera realmente algo importante. Cuando esa oportunidad se me dio como algo silvestre y la tomé y la inicié con un enorme entusiasmo y con una cuota grande de sacrificio, porque usted sabe que cuando se trabaja en directo, cuando no había videotape, cuando se hacían las cosas en blanco y negro, además con las uñas y sin presupuesto, la experiencia era muy romántica y además la necesidad de trabajar era una cosa imperiosa. Y entonces así se empezó. Y así empecé yo en el año 71 y hablando de Piaf, yo siento por esa mujer un profundo amor. Nunca la vio, ¿no? No. Estaba muy niña cuando ella murió en 1963. Pero la escucho muchísimo. Yo tengo todas las grandes canciones de Piaf en mi casa y las he escuchado siempre porque es una mujer cuyas canciones trascendían lo inmediato y que narraba con su voz formidable los sentimientos de las masas, ¿no? De su pueblo, de su gente. Y de las mujeres. Y del amor, obviamente. Y de su propia tragedia, que fue una vida tan trágica, pero que se redime por el arte. Usted ha sido afortunada y se lo merece porque ha estado al lado de gentes muy famosas. Por ejemplo, otra cantante estupenda y una mujer de una gran personalidad, Dayana Ross. ¿Cómo es ella? Yo la conocí una vez en Nueva York. Cenamos con ella y con Swiftie Lazar, el gran agente de Hollywood, que es una leyenda. Y es una mujer fundamentalmente muy elegante. Es una mujer elegantísima. Y obviamente, como todas las celebridades, es altiva y no se prodiga. ¿Y qué decía de los grandes diseñadores y de la ropa que ella llevaba? Ah, bueno, le pregunté de quién era ese bellísimo traje que tenía puesto y me dijo que no se acordaba. Que no le daba, usted me contó otra cosa, que no le daba crédito a los diseñadores. Yo me he dado cuenta que la gente muy famosa no le da crédito a los diseñadores. Mejor dicho, no anda diciendo esto es de fulano de tal ni esto es de sultano, porque no tiene por qué darle crédito a nadie. A lo mejor sería el traje diseñado por ella misma, porque usted sabe que ella fue diseñadora durante un tiempo. La ropa de su película Mahagoní fue diseñada por ella. ¿Ah, sí? Yo vi una entrevista de televisión con ella, una mujer de una gran seguridad en sí misma, lo que usted dice. Una mujer muy elegante, espiritual y físicamente y una gran cantante. ¿Qué le hace hablar de cosas no frívolas? Porque en este mundo, con tanta tragedia y tanta cosa, la frivolidad, decía Wilde, no es un estado de alma ni una forma de impresionar a los demás, sino una forma de aligerar la vida. ¿Cómo ama a Wilde? ¿Qué otra gente importante ha conocido? A mucha, pero ¿cómo ama a Wilde? Mire, Wilde era la encarnación del refinamiento más formidable de su época. Usted sabe que se cambiaba de traje cinco veces al día y era el dandy número uno de la sociedad de Londres. Se reía de todo el mundo y obviamente despertaba unas envidias feroces. Y usted ya sabe las envidias feroces hasta dónde conducen y a qué lo condujeron, más otras cosas. Pero Wilde realmente es uno de mis personajes favoritos. Muchas veces cuando conversamos con Abelardo Forero de quiénes serían los 20 personajes históricos que invitaríamos a una cena, así en el terreno de la fantasía, siempre coincidimos en que Wilde sería absolutamente genial. Debió ser muy divertido, Cargo Wilde. Por estos días me contaba el pintor Fernando de Cislo, que sabe tantas cosas, que él se pasaba con un amigo pintor y diseñador horas enteras diseñando sus trajes. ¿Usted ha visto esas cosas aún en fotos tan extrañas que se ponían unas solapas con unos pespuntes? Parece que pantalones de dos colores, cantidades de cosas. Bueno, pero es que una cosa son los diseños que se hacen como expresión de creatividad para las pasarelas y para las modelos y para marcar las tendencias de toda una época, reflejando lo que está ocurriendo. La moda refleja lo que ocurre en una época. Es uno de los mejores reflejos. Y es tan apasionante como es la arquitectura, como es la música, como es el cine de una época. Es un arte. Y otra cosa es lo que se pone la gente en la calle. La elegancia se acabó con los blue jeans. Bueno, pero la moda es aún en las grandes personalidades del mundo de Nueva York. Yo he visto fotos, llegan a un cóctel de blue jeans y de chaqueta de smoking, o de smoking y de corbatín. No, la gente, las grandes personalidades de Nueva York, depende. Si es una persona del mundo artístico, muchas veces llega así. Pero a otros niveles sociales la gente es increíblemente elegante. Yo creo que la gente más elegante del mundo y la más rica, además, están en Nueva York y en París. Y en esa materia no hacen concesiones. Son de una elegancia impresionante. Lo que cuestan esos trajes es una cosa que nosotros no podemos ni siquiera concebir. Veinte personas a una mesa o a tomar un café o alguna cosa. Me dijo, cada quien que sobresalga en su género es para mí un ser admirable. ¿Quiénes sobresalen en sus géneros? En Colombia, que usted conozca. Uy, Colombia es un país lleno de genios. Lleno de gente inteligente y, en el peor de los casos, lleno de gente muy viva. Aquí los bobos se acabaron o se están acabando. Aquí la gente es inteligente a nivel del pueblo, a nivel de nuestra formidad de clase media, que cada día es más grande, clase media baja, clase media media y clase media alta. Y a nivel de nuestras élites, que son en el nivel intelectual, muy ricas y muy productivas. Y ahora que se han dado todos estos procesos de apertura con esta constituyente, con nuestra nueva constitución, hay algo que yo amo profundamente y que es el arte y la creatividad de nuestras razas americanas y de nuestras razas precolombinas. Fíjese usted el espacio que se ha ganado en el nuevo Congreso de la República y fíjese usted cómo todas estas personas que nos precedieron hace tantos años cobran mayor vigencia y cómo toda la investigación de sus múltiples formas de cultura va a cobrar a lo largo de los próximos años más y más interés. Eso lo dijo también García Márquez en una entrevista con la señora Ismendi estos días, que dijo, conocen lo malo nuestro, pero el poder, la personalidad tan enorme que tenemos en la vida cultural. ¿A qué arquitecto, si le doy 10 profesiones, llevaría a esa cena o a esa reunión? ¿A qué arquitecto? Mire, bueno, obviamente que a Chuli Martínez es amigo mío y es además divertidísimo y es uno de los mejores arquitectos que hay en Colombia. A Rogelio de Salmona no lo conozco, pero pues todos sabemos que es uno de los mejores arquitectos de América Latina. ¿Sabe a quién llevaría? Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de algunas de las grandes casas mexicanas de recreo y son las malocas. Las malocas indígenas, las malocas precolombinas, como arquitectura incorporada a la naturaleza, llevaría a un gran arquitecto de las razas nuestras con la arquitectura de los indígenas que era tan práctica y tan sembrada sobre la tierra nuestra, ¿no? Y recogida en algunos países que tienen una formidable tradición cultural como es México, una tradición cultural monstruosa. Allá los recogen y curiosamente no es para los pobres sino para los ricos. Son estas grandes y formidables casas las que incorporan la maloca a sus vacaciones. Tiene que llevar a Díken Castro que es experto en guadua, un material muy de arquitectura desde los tiempos de nuestros indios. Amo todas esas investigaciones que se están haciendo sobre la guadua, sí. Claro. Y nuestra arquitectura cafetera, por ejemplo, nuestra arquitectura cafetera es una cosa hermosa. La arquitectura colonial a la cual se le ha dado siempre tanto valor, pero hoy en día yo amo más que nunca la arquitectura cafetera y la arquitectura indígena, además de la grande de gente como Salmona. Vamos de la A, a ver hasta dónde vamos, por la B, un bibliófilo, un hombre del mundo en los libros. Ay, el Cofrade, el Cofrade por Dios es uno de los grandes orgullos nacionales, él y su biblioteca, donde, en cuántos países del mundo puede usted encontrar una biblioteca del volumen de la del Cofrade, eso es un tesoro para este país. Y tiene dos competidores serios, su querido Abelardo Forero y Hans Unger. Ambos muy amigos míos, sí. Sí, un médico. Ay, Dios mío. Usted ahí sí me pone en un dilema, porque hay tantos médicos importantes en este momento y tanta gente trabajando en el campo de la salud, que es, por cierto, nuestro gran déficit. Un ministerio que trabaja con ese presupuesto tan ridículo, el más modesto de los presupuestos que pueda tener un ministerio. A ver, médicos, pues obviamente el doctor Elquim Patarroyo, el doctor Enrique Ospina, para mencionar solamente a dos. ¿Ya leyó la Constitución nueva?